en la cotidianeidad del aula y en nuestras instituciones educativas, siendo necesario el fortalecimiento de dicha función para favorecer la sistematización de propuestas que aportan a la reflexión sobre la práctica y la renovación de las experiencias escolares, tal como lo estipulan las resoluciones del Consejo Federal de Educación 30.07.295 y 14.070.2016. La base de esta propuesta conlleva las intenciones de favorecer el desarrollo constante de prácticas institucionales para mejorar la organización de la función de investigación en los institutos superiores de formación docente, promover el reconocimiento de saberes, destrezas, valores y actitudes relacionados con criterios de profesionalidad vinculados al contexto socioproductivo y socializar los proyectos educativos que propician la producción de bienes y servicios, con la participación de estudiantes y docentes en diversas modalidades pedagógico-productivas. Por lo antecitado, es necesario seguir impulsando en cada uno de nuestros institutos los proyectos de investigación y de vinculación tecnológica e innovación. Desde la Dirección de Educación Superior, esperamos que el encuentro nos permita concretar estos propósitos. Muchísimas gracias.